Hola, bienvenido a la última parte, la tercera parte de nuestra unidad número 2, parte 1, dedicada al pensamiento de la filosofía desde los presocráticos hasta el siglo XVII. Es una unidad muy cargada, hay muchos conceptos, te agradezco mucho el esfuerzo que has realizado, y la próxima unidad ya nos vamos a concentrar en otros autores, pero también está un poquito cargadita la próxima, pero voy a tratar de hacerlo lo más ligero, de todas maneras hay material en la plataforma, hay otras posturas. Bueno, estábamos viendo a René Descartes, y cómo consideraba la mente, el pensamiento y demás, sin embargo, no es el único autor de esta época. De hecho, Descartes se le considera racionalista, se le considera racionalista porque piensa que el uso de la razón es lo correcto o es lo ideal para conocer el mundo. La próxima semana vamos a ver a los empiristas que consideran lo contrario, que el uso de la experiencia es lo más importante, y otra vez como Platón y Aristóteles, ¿no? Este sería como más platónico o racionalista. Pero aparte de este racionalista tenemos a otro, que estos ya están un poquito más raritos, que se llama Espinosa. Barucho Espinosa fue un judío exiliado de su comunidad por herejía, se le consideró como un herejía. ¿Pero por qué? Y dato interesante, este Albert Einstein decía que él creía en el dios de Espinosa, o sea, en el dios de este sujeto. Vamos a ver por qué y cómo se relaciona conciencia. Para Barucho Espinosa solamente existe una única substancia con múltiples atributos. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad solamente existe un ser. Ese ser lo es todo. Lo podemos llamar naturaleza, pero también lo podemos llamar dios. Entonces, para Espinosa, todo el universo es dios. Lo cual hace que cada uno de nosotros también seamos dios. A esta teoría de Espinosa se le llama panteísmo. Un segundito, es chat. A esto se le llama panteísmo. Panteísmo significa todo es dios. El panteísmo es la propuesta o es la teoría filosófica que señala que todo en el universo es dios. Solamente que somos diferentes atributos de la misma substancia. A mí me gusta explicarlo con un gatito. Mira. Supongamos que ustedes tienen un gato. Ah, bueno, es una buena duda. Levanten la mano, virtualita. ¿Quién de ustedes tiene gato o perro? No. Ok, tenemos grupos sin mascotas. Ah, ya. Aquí hay dos. Ok, ok. Bueno, gracias por levantar, Juanita. Entonces, les comentaba esto de los perros porque para Espinosa... Para Espinosa es como... Ustedes son como un nudo de pelo de gato o de perro. Es decir, hay una única substancia con muchos atributos. Estos atributos serían como cualidades de la realidad. Hay una hebra o un pelito que es el atributo de la materia. Y hay otra hebra que es el atributo de la mente. Cuando estos dos se juntan y hacen un nudo, surge su vida en este mundo. Que serían seres con alma y con cuerpo. Y cuando ustedes se mueren, solamente los pelitos se separan. Y volvemos a ser seres solamente mentales y el alma se va por otra parte. Digo, y el cuerpo se va por otra parte. Se desintegra y demás. Pero para Espinosa, todo eso ocurre porque todos somos Dios. Ahora, si todos somos Dios, ¿cuál creen que sea la mejor forma de orar o rezar para Espinosa? Si todos somos Dios. Está extraño, ¿no? Pero este Espinosa decía que si todo es Dios, si la naturaleza es Dios, si los árboles son Dios, si las personas son dioses, la mejor forma de rezar y de adorar a Dios es conocer a la naturaleza. Entonces, para Espinosa, la ciencia es un acto de amor a Dios. Porque cada vez que yo aprendo algo, estoy conociendo un nuevo aspecto de Dios. Está interesante. Entonces, todos somos dioses y estamos aquí. En su teoría del conocimiento, Espinosa diría que el ser humano es una expresión de Dios. Es una expresión, una manifestación de Dios que tiene mente. Y el aporte del conocimiento es que permite ver cómo, bueno, el aporte principal es que genera un monismo. Es decir, ya quitamos el dualismo cartesiano de mente y cuerpo. Y él dice, no, mente y cuerpo es lo mismo. Solamente que son diferentes atributos. Y lo segundo es que, como todo es materia o todo es Dios, hay que buscar las cosas que no son más placenteras, ya que eso nos va a ayudar más. Entonces, el hombre es un ser libre siempre y cuando use la razón para obtener el bien o el placer. Entonces, el conocimiento para Espinosa es útil sí o sí, le permite a la persona ser más libre y más feliz. Por ejemplo, lo que ustedes aprenden en psicología es útil ya que le va a permitir a otros seres humanos poderse comprender a sí mismos y poderse liberar y poder ser un poquito más feliz a través de este uso de la razón. Por ejemplo, apoyar a una persona que tiene arocnofobia, al superar esta fobia, diría a esta Espinosa, lo estás ayudando a ser más libre y también a que tenga más control sobre el mundo. Y ese es el objetivo del conocimiento. Y ya, para terminar, tenemos a Leibniz. Aquí les puse un cartelito de una película que se llama Doctor Strange y el multiverso de la locura, que es una película de Marvel, está buena. Pero se las puse por aquí porque la idea del multiverso, que ahorita está muy de moda en muchas series y programas, la idea del multiverso es una idea creada y surgida de la filosofía de Leibniz. O sea, este sujeto aquí, que lo ven con su peluquita, todo modosito, fue el creador del multiverso que está en toda la serie solita. ¿Por qué? Porque para Leibniz existe algo llamado la monadología. Esto va a estar raro. La monadología es el estudio de la monada. Ahora, ¿qué es una monada? Para este Leibniz, la monada es el átomo del universo. Pero no es un átomo físico, sino que es un átomo que lo compone todo. Voy a explicarlo de esta forma. Vean un segundito. Las monadas, entonces serían como el elemento mínimo del ser humano y del universo que lo conforman. La forma más fácil de representárselo es como con esferitas o como con bolitas para poderlo ver mejor. Déjenme buscar aquí unas monadas. Ok, no, no, no. Monadas, aparecen unas monadas. Monadas, esferas. Ok, mejor pongo esferas de Navidad. Esferas de Navidad. Muy bien. Entonces, para este Leibniz, cada uno de nosotros somos como una pequeña esfera. Cada uno de nosotros es como una pequeña esfera. Y cada elemento de la realidad es una esfera también por su cuenta. Entonces, por ejemplo, en este frasquito tenemos la esfera de Daniel, tenemos la esfera de Carlos, tenemos la esfera de esta Susana, de Wendy, de Paola y la mía, ¿no? Pero aparte tenemos las esferas de la materia. La esfera de la materia, la esfera del color. Todas estas esferas las tenemos juntas. ¿Cómo se produce el conocimiento para este Leibniz? Para este Leibniz, el conocimiento funciona más o menos así. Voy bien. Aquí están. Las monadas, les digo que es el componente mínimo del universo. Entonces, cada cosa que existe es una monada. Esta de aquí va a ser la monada Carlos y esta es la monada Wendy. Pero también tenemos la monada de la materia. Esta Wendy y este Carlos o Daniel nunca se van a... Una moto, perdón. Nunca se van a tocar. Nunca van a estar porque cada uno es una monada. Entonces, ¿qué pasa? Que la monada de Carlos... Se refleja en la monada de la materia. Y esta Wendy... Observa... A la monada de Carlos. Pero esa observación... Es solamente un reflejo. Suena bien raro. Para esta espinosa... No, para este Leibniz... Cada uno de nosotros... Es una esfera que no se mueve. Y solamente por el juego de reflejos... Nos vamos acercando. Cuando yo me muero... Solamente es porque mi esfera personal... Dejó de reflejar la monada de la materia. Ah, bueno. De hecho, aquí con el zoom... Es más fácil de explicar. Digamos que cada uno de nuestros cuadritos... Es como una monada. Pero solamente cuando... Mi monada... Yo, Adrián... Se refleja en la monada de la materia... Que digamos que es mi cámara... Ustedes me pueden ver. Si no se reflejaran... No me podrían ver. Entonces, para Leibniz... Cada uno de nosotros está inmóvil... En un lugar... Y solamente lo hacemos por juegos de reflejos. Está bien raro. Sí. Pero eso se debe a que son racionalistas. Como... ¿Creen que lo más importante es el uso de la razón? Se van a pegar en lo que les va sonando más lógico... Cada vez que van razonando. Ok. Dentro de su propia teoría... Defiende lo que es lo necesario... Y lo contingente. Y explica que en el universo... Existen cosas que tienen que pasar... Y cosas que no tienen que pasar. Por ejemplo... Que yo tengo una camisa azul en estos momentos... Es contingente. Porque pude haber traído una playera verde... O una playera morada. Pero es necesario que las reglas de la lógica... El principio de identidad... No contradicción... Se cumplieran para que yo pudiera... Existir. Eso sería necesario. Las cosas necesarias... Como pueden cambiar... Generan la idea del multiverso. De que hay un universo ahorita... En el que yo tengo una playera morada... Y hay un universo... En el que tengo una playera amarilla... Y uno en el que tengo una camisa roja. No pasa nada. Pero todos siguen las mismas leyes de la lógica. Este es uno de los principales aportes de Leinitz. Logra sintetizar al mundo... Pero estableciendo que hay leyes... O principios que son inamovibles. Dentro de la ciencia... Estos principios... O estos inicios... Es como el fundamento de toda ciencia. En psicología también los hay... Los vamos a ir viendo. Y ya... Nada más para cerrar con esto... Este Leinitz considera que... Aunque hay muchos mundos posibles... En realidad solamente existe un mundo... Donde todo es mejor... Que sería este. Sí, sé que hay asesinatos... Sé que hay temblores... Sé que hay inundaciones... Pero este Leinitz parece que... En realidad... De todo lo que está ocurriendo... Este pudo haber sido el mejor de los mundos posibles... El que haya existido Hitler... Es lo mejor que pudo haber pasado... Dada la combinación de cosas que tenemos... Que en otro universo... Donde Hitler no existió... Pasaron cosas peores... Pero bueno... Eso ya es como más... Más abstracto que otra cosa... Lo importante de Leinitz... Es recordar... Que... Diferencia entre cosas necesarias y contingentes... Y que... Su teoría del conocimiento... Basa en el uso de las monadas... Como elemento básico... Y que el ser humano es una monada... O sea... Es un ser que piensa... Y que entiende al mundo... Y ya... Me salgo por aquí... ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta... Sobre alguno de los autores? Díganme, díganme... No, ninguna... Ok... De todas maneras... Dentro de plataforma... De verdad... En cada tema... Hay un video... Que explica... O ahonda más sobre estos temas... Y también... En los... En los textos... Perdón... En los... En la planeación... Hay unos videos muy buenos... Les puse a Marte... Marte... Diecinueve... Les puse a otros autores... Que son Filotubers... Que también lo explican de otra manera... Para que ustedes se vayan como... Familiarizando... Muy bien... Si no hay más dudas... Entonces... Cerramos por aquí... Y nos veríamos la próxima semana... De verdad... Les agradezco mucho... Que hayan estado por aquí... Les pido otra vez una disculpa... Claro que sí... Adelante... Te puedes quedar al final... Sin ningún problema... Por aquí nos quedamos... Y... Dinos Carlos... Te escucho... Yo también... Profesor... Por favor... Tengo una duda... Claro, claro, claro... Este... Dinos Carlos... Igual tengo una duda... Profesor... Perfecto... Ok... Los que ya no tienen duda chicos... Se pueden retirar... Buenita noche... Y ahora... De los que tienen una duda... Este... Me lo pueden ir extrañando... Déjenme parar la grabación... Para que no tengan este... De que están siendo grabados... Si no estás viendo a distancia... Te lo agradezco mucho... Ten buen día... Buena tarde... Buena noche... Hasta luego...